Esto es Omotesando que viene a ser como la Gran Vía de Madrid algo así parecido con mucho tráfico, mucha gente y eso que eran muchas personas que el otro día por la noche fue flipante y un montón de tiendas se quería estampar ese señor con la bici y no sabía cómo hacerlo muchas tiendas carillas, menos carillas nuestra tienda favorita de la zona sobre todo la de Fer es Kingdilan Kingdilan que está ahí delante y ahí es donde está Snoopy Town que es la mejor tienda del mundo mundial ahí lo siento Amancio pero tú no tienes una tienda de cosas de Snoopy entonces pues Amancio deberías y la deberías exportar a España y poner Snoopy Towns por todas las ciudades de la península y de las islas también que también necesitan cosas de Snoopy está claro mira, ya estamos llegando a la puerta mira esto es todo el edificio, ¿vale? y una planta hacia abajo que es donde está Snoopy y vamos, ¿vale? es que como voy grabando si quieres mejor vamos abajo así que voy grabando mira, mira, es que hasta las paredes molan voy a grabar así mira, mira el ascensor voy a grabar un poquitito, un poquitito y corto, ¿eh? mira que pasada claro bueno, ya me compré alguna cosita que se me quedó el otro día sin comprar en la tienda de Snoopy que había muchísima gente vamos a ver la última planta que el otro día no pudimos verla bueno, no sé si es la última realmente que era otra zona Star Wars zona Sailor Moon zona... ni idea por ahí creo que está Kitty también y Budetama pues nada, vamos a dar un pasete